Atenea Atenea estoy super asustado porque es la primera vez que estamos fuera del hogar ¿Por qué me reviste para acá? Y Sila Blanqui, te rapté Eso es la puerta Pero Poli, weón, si ya te entrevisté Ya no vas a pasar, hace más frío que la cresta, pasa Pero dame una oportunidad, acabo de sacar un disco, quiero presentarlo Porfa Bueno, si es verdad, estáis trabajando como Leona Demasiado Ahora soy el JC que le dicen, entonces estoy en otra onda Yo no estuve en esa parte, vine como Julio César, ahora como JC que le dicen Bueno, ya ¿En serio? Sí Me encontré muy apagado, ¿no? Sí Ahora sí, ahora sí que hice el texto urbano Oye, ¿estáis bien o no? ¿Viviste solo? Bien, ¿no? ¿Tení otro amigo? Sí, ando con un copo Mano mío Ven, pasa nomás Ya, ya, ya Se puede, se puede Justi de hallar una mea ¡No! ¡No! Amigo mío Estoy enojao Estoy enojao Casi tiré a mi carrera a la basura Tres meses defendiéndolo todos los días Condor tras Condor No, no sé Te quiero ver Me ha defendido harto ¿Cómo ha estado la reclusión? Bien, pero me dejaron venir igual ¿Están vacunados? Una pura dosis Sí, igual La primera dosis La primera dosis, ya, listo Aquí les pongo la segunda Pablo, siéntate aquí, Pablo Siéntate aquí Poli, ven Aquí Y Julio Sé que los conozco, pero presentan Ah, pero es que ya se han estado Pablito, Condorito, Chile Poli Estos son mis amigos Hoy un gran día ¿Libraron a Juliano? Un gran día libraron Gracias a Dios Estamos contentos Un gran día afuera Sí, increíble El hombre lo primero que hizo Salió a comprar zapatillas Si viese en Antonio Claro, que sí Ahí fue a dar la vida Tengo una mala junta ahí Sí ¿Ocho más? Ocho más Vienes de lejos Andas Ahí está de lejos Ah, no, 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 no Pásalo más Ah, pasa? Sí, 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 sí ¡Ay, mami! ¿A quién trajeron? ¿Quién es este? ¿No saben quiénes? No, me perdí por aquí. Te quiero decir una sola cosa. Porque hay personas para invitar a la tele y hay amigos. ¡Hostias! ¡Para invitar a la casa! Tengo una Armani. Se lo llevas a ver. ¿Dónde estás, Poli? Nike. Sushi. ¿También es el nuevo? ¿Viste? Por los cuatro ahí, estas son nuestras zapatillas. Si lo llevas a ver, traigo una mejor. No, pero aquí estamos, Aaron. ¿Dónde se están tanqueando? No te lo puedo decir. ¿No? Pero te apuesto que te engolieron porque este es Lucky's Hostel. El mejor lugar de Pucón y de Chile. Aquí, cama de una plaza. Buena. Pero buena. Lo bueno que siempre acompañados. Nunca la cama está sola. ¿Qué tomas? Un vinito. ¿Un vino chileno? Un vinito chileno, sí. ¿Vinito? Es que tú ya estás con el vinito ahí en… Este ahí con los cachetitos. Con los cachetitos. Agüita, tú sabes. Ah, la verdad que tú tomas ahí. Agüita la llave. Sigue humilde. Vinito. ¿Aaron? Perfecto. Gracias por estar acá. Poli, agüita. Gracias. Ah, qué rico. Hagamos el primer saludo. Dale. Ahí está. En España se apoya, ¿no? En España se dice, el que no apoya, no folla. Sí. Y el que no apoya, no folla. Vamos, vamos. Entonces que apoyemos y corramos. Pablito, apoya por cuando. Ya, ya. Apoya por cuando. Te quiero ver. Ahí está. Apoyo, apoyo. Sí, sí. ¿Estáis seguros de contarte con estos gallos acá? De verdad que… Sí, al principio no estaba muy seguro. Sí, sí. ¿Cómo ha sido esta amistad? ¿Cómo ha sido esta amistad? Sigo en Instagram a la gente que me gusta, que me gusta su música y tal. Y los seguí a los dos. Con Pablito me tiré un par de veces también por Instagram. ¿Cómo te tiré un par de veces? No, por Instagram. Y con él lo mismo y con él ya he colaborado. Sí, pues no, sí, ya sabemos, ya sabemos. Pero ¿cómo fue? ¿Cómo se llama? Cielo Púrpura. No. Cielo Morado. Cielo Morado. Es que yo le pongo un Púrpura Morado. Es mi estilo. Es mi estilo. De hecho, ya me estoy agarrando. Oye, buena la pijolita. Yo no tomo, ¿ah? Desde que ya no tomo. Pero en esta ocasión voy a hacer una excepción por Aron. Pero son buenas juntas todos. ¿Qué te han dejado Pablo Chile y Polimá en tu visita a Chile? ¿Lo has pasado bien? Básicamente sentirme en casa. Sentirme en casa con los dos. Cien por cien. Familia aquí en Chile. Son los mejores de Chile, así que… Esos son los mejores de Chile. Estamos en Chile. Si no coge, no folla. Acá te conocen mucho como actor, pero estuve leyendo mucho de ti. Y uno siente que cada vez que conversas del tema, como que la música es la parte que más te gusta. Como que la llevas dentro de antes. A los 13 años ya estás haciendo música. A los 15 años ya estás nominado a un go y ya estás en la música total. ¿Qué es lo que te hace sentir la música? Cuando eres actor puedes soltar muchos sentimientos, puedes desahogarte mucho, pero siempre hay una justificación. Y en la música es algo personal cien por cien. Entonces la música sí que me daba más miedo desde mi inicio sacarla. Hasta hace un par de años que dije tengo que aprovechar el tirón. Si lo quiero hacer algún día, lo tengo que hacer ya y bien. Es un poco mi salida. Porque cuando no estoy actuando, estoy haciendo música. O sea, estoy 24-7 ocupado. ¿No te sentías estigmatizado por el actor? Porque de repente cuando a alguien le va tan bien en algo, como después de hacer música… Ah, no, es el actor haciendo música. En cambio acá tengo la impresión, tomándonos esta piscolita, este vinito y esta agüita con jarabe… La cosa es como que te libera, como que puedes ser como muy tú, ¿no? Sí. Sí, exacto. Y hay una cosa en el género también que es como la calle, lo urbano, el bla bla… Y hay mucha gente que no sabe ni de dónde vengo ni nada de nada. Solo que soy el actor de élite. Y que haya gente como ellos dos, por ejemplo, que estén ahí apoyando… Que no han visto élite. Que no han visto élite. Exacto. Arriba. Arriba con eso. O sea, de verdad. Le dije viste en eso y me dijo ya dame los llenosis. Buen amigo este, ¿eh? Buen amigo, hermano. Me sorprendió porque cumplió su palabra hasta aquí y recíproco. Los dos, ¿sí o no? Los tres. No sé si este voto es enojado o no. No. ¿Por qué están enojados? ¿Va a hablar al último? Pero ¿por qué están enojados? Mira, para, es más. Todos cuidados… Sabramos, contemos, ¿por qué? Aron, nos pasaron aquí… Le dije Lucky Strike a Hostel. Lucky Hostel se llama acá. Sí. El mejor, ¿eh? Si no te mandaron acá… Camase uno. Si no te mandaron acá, vamos a hablar con la producción de la película. Nos pasaron todo. Sí. Pero tenemos que cuidar la guagua del dueño. No. Estoy bromeando. No, si estoy enojado con Pablo va a tener. Pablo va a cuidar la guagua. No. 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 No, yo sí. Tú me debís, weón. Jugué mi carrera por ti, weón. Me hicieron mierda. ¿Pero por cariño? Por cariño, weón. Cuida la guagua. Si llora, usted grita. Yo soy guaguatero. Sí. Fue a una cámara en Esperancita, no queremos tener problemas. Ahí está. Tiene un añito, ¿eh? Habías visto La Junta, ¿no? Sí, ayer estuve viendo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál capítulo viste? ¿Alguno te gustó? Me vi prácticamente entero ya porque estaba reventado también y me dormí, pero me vi el del menor. ¿Te gustó? Sí, súper. Muy emocionante. ¿Sí? Sí. Muy bonito. ¿Y freestyle onda una carrera? Sí, a mí me gusta, me gusta verlo. Y sobre todo el latinoamericano, chileno, argentino. ¿Te gusta el freestyle? Acá tenemos a la mejor, a la mejor DJ, pero qué orgullo. La mejor DJ de Hispanoamérica ha estado todo el mundo. Oye, Pablito. ¿Cómo ha sido compartir con Aaron acá? ¿Cómo ha estado? Bien, hermano. Primero tú, ¿por qué estáis acá si tú te...? ¿Yo? ¿Te has autorizado? Me dio permiso a la Fiscalía. ¡Eh! Todo en orden. Todo en orden. Todo en orden. Sí, he pedido los permisos y todo. ¿Cuánto has estado arreglado, hermano? Estuve un mes con arresto de misileres y ya tengo ahora puro arresto de nocturna. Ya. Pero te has portado súper bien porque estuve conversando con tu familia, que te quisiste ir a la vi que estuve haciendo un mes con arresto de misileres. Pero con mi abuelita, comiendo bien, mi familia. Ya. Tomando vinito, comiendo bien. Sí, sí. Pasándolo bien. Qué bonito. Es que te sirvió también, ¿eh? Para bajar un poquito. Para bajarlo un poco más y para darme vuelta a estas cosas y para estar con la familia, para ver a mi abuelito y todo. ¿Qué te parece, Pablo? Acá hay un personaje en este país, ¿eh? Un grande. ¿Sí? Sí, lo que ha creado con un chichigan heavy, heavy. ¿Qué ha pasado? Sí. Perdón, estaba roto el vaso de Pablo, ¿ah? Habitualmente le servimos el vaso roto. El vaso roto. Se va vaciando. De la venta. ¿Tan sorprendido este vaso de Pablo? Sí. Cien por cien. Cien por cien. De hecho, tampoco las tenía todas conmigo con que se fuese a dar el encuentro. O que se fuese a dar así de bien y así de rápido y así de efectivo. Lógico, sí. Porque no se suele dar en este género. Es como, sí, voy el seis, bajo a Pucón, cien por cien, voy a verte. Luego nadie va a verte. Pero sí, cien por cien cumplieron. O sea, todo esto fue así como de la improvisación, del cariño, del afecto y pa, 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 ah, video, música, video, música. Sí. Qué loco, y tú grabando. Estáis a full lugar. Estáis a full. Por los días graba películas, por las noches graba música. Ese es el flow que... Pero como en las noches... ¿Y ustedes cómo se portan con él? Bien, por mano. No, por mano, pero es que... Hicimos que dejara su dieta, su ejercicio y todo por el trap. Estamos todos los días ahí en la trampa. Volví al trap, me hicieron volver. Volviste al trap, dejaste las pesas, los abdominales y volviste al trap con los chiquillos. Y han creado, ¿no, Pau, Poli? No, es que tú soy inquieto. Caleta. ¿Han creado? Demasiado. O sea, está fuerte la... Puro hit. ¿Puro hit? Puro hit. Ustedes saben de hit, po. Ustedes saben. Estos son bravos, ¿verdad? Sí, sí. Te pillaste con los mejores, brindeos por eso. Oye, Harón, y... Salud por eso. Salud por eso. Te preguntaba que viste lo del menor. ¿Te llegó el mensaje, la vida de él y todo? Sí, lo conozco eso de las batallas y tal y me gusta porque se le ve culto, se le ve como que sabe de un montón de cosas. Se ve que viene de vivir lo que ha vivido. Con lo de la prima flaqueo, ¿eh? Con lo de la prima. Con gay flaqueo. Oye, tú también dijiste que te había metido con una prima, así que no... Ah, la puleta. No me acuerdo. Sí, lo ha dicho en el programa. No me acuerdo de esa parte. Ya. ¿Quién se ha metido con la prima o el primo? Que diga el tiro. No. No, yo no. ¿Tú con la prima? Mis primos son mis hermanos. ¿No? ¿Tú con la prima? La verdad. Puta, no. Dice que yo soy loco. Y vos tenés como 70 hermanos, ¿no sabís? No, yo no tengo como 70 hermanos. Puedo tener primas por ahí, no sé, hermano. Tengo mucha familia. Tienes que ver el capítulo de poli que tiene hermanos en todos lados. ¿Sabe cuánto? Sí. Siete, ¿no? No, hermano, más. Más. Tres hermanos. Tres hermanos. Yo soy el del medio. Tres hermanos. Y no saben dónde están. Trata de ubicarle, inquietelo. Ya, me contó. Hay unos por Rusia, África, todos lados. Hay puros poli más. Un poli más por todos lados. Ah, tu viejo sí que era un loco. Un maldito marco Pablo. Están poliando, ¿no? ¿Tenías novio? Allá está la entrevista. Gracias. No te vio, ¿no te vio? ¿Novia? Sí, estoy con alguien. Pero está en… Está en España. Está en España. ¿Tú, Pablo? No, nada. Ah, ya, pero… ¿No? No, es que yo supe. ¿No? Yo supe. Compañero. Nada. Que yo supe que ahí con… Es información es errónea. ¿Sí? Ni la, ni la, ni la, nada. Nos mentiste a todos. No, pero es que yo… Fake news. Ajá. Con la… No, no. Es errónea. Es errónea la información. No, no pasa nada. No. ¿Estás soltero o no sé? Estoy soltero. Ya, fue información… Errónea. Errónea. Es cierta, pero no en el… Es que en todos los casos yo no sé qué guata me habrán contado a ti, güey. ¿Qué volviste? No, no pasa nada, hermano. Ya, pero es de un hip, güey. No, güey. No, no, tú me hiciste terrible, Brígido. Me hiciste terrible… ¿Sabés lo que es Brígido? Sí. Brígido es como heavy, como pesado, como grande, como… ¿Qué? ¿Quién te está enseñando todo esto? Yo captando. ¿Captando? ¿Estás captando? ¿Y sabes Brígido y una más? Maldito. Meo corte, meo corte, meo corte. Meo corte, meo corte. Meo corte es como… Bien. Bien. Bacana. High class. ¿Qué hay que enseñarles hoy día? Hoy día una palabra… Palabras claves. Una palabra de Pablo los chiles. Una palabra para que Aaron se vaya a España… Una malaya gulia. No, no. Ya, te pones todo. ¿Qué haces? Pones tontos. Malaya gulia. Una malaya gulia. Y aparte no vas a poder poner… Es exageroso. Algo malo malo. Yo no imaginaba que son las relaciones creativas. Atenea te quiere decir una palabra. No le deis color, Hermia. No le deis color. No le deis color. No le deis color. Sí, no le deis color. No le deis color. Ah, como no le deis color a ese. Dale color también está el sinónimo. Que puede ser dale tu coli. ¿Dale qué? Tu coli. Dale 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 tu coli. Entriste a Marcianeke y me dijo loco. Tuve horas con una supe que me dijo. Rindemos por Marcianeke, ¿no? Sí. Y todos los músicos chilenos. Y Aaron, que uno más, ¿ah? Marcianeke. ¿Qué te pareció el disco, Poli? Super. Lo más avanzado. ¿Y cómo lo agarraste allá? ¿Cómo lo escuchaba a Poli allá? Yo llegué por… Sí, por Spotify, por YouTube. No me acuerdo. Llegué con la de Brock Boys. Brock Boys… De los primeros. Brock Boys… Los chiquillos tienen algo que han… Yo creo que es lo que los ha marcado. Por mucho tiempo la música urbana fue súper egocéntrica y egoísta. Eso es de lo que hay que salir. Sí. Del beef constante y del estar… La música por la música. Claro. Y los chiquillos marcaron una diferencia súper importante de colaborar, de darse la mano, de hacer colaboraciones, de feed, de buscarse… De repente veo a Pablo, que es una súper… Pablo, una mega estrella en nuestro país. Y de repente los veo como con doce hueones cantando. Ahí, al medio. ¡Papá! Pero como con todo el barrio cantando. ¿Por qué lo hacía, güey? Porque siempre he sido partidario de ayudar a mi gente. Nada más por eso. Yo sé que a mí me ha tildado de egoísta. Una cosa es lo que te dicen y otra cosa es lo que haces. Sí, güey. Y lo que soy y lo que dicen. Es que si yo puedo, ¿por qué no van a poder ellos si yo vengo de lo mismo que ellos? Ah, parece que… Igual quiero nada más… Son buenos palos. Somos artistas, hermano. Son artistas. Igual que tú. Sí, no. Igual yo… Te tomando poco, sí. Te tomo de agua, sí. Luego en los comentarios pone… Brindaron exactamente… Dos mil trescientas… ¿Cómo fue conocer Aaron? ¿Qué fue para ti esta cuestión de jugártela por venir, por grabar, por hacer videos? Luego, hermano, porque estábamos en Santiago, en la pandemia, no se puede salir. Y él estaba como en un hotel encerrado en Santiago, tampoco se podía ir a ver. Y lo iban a buscar al toque en la mañana cuando saliera al hotel sanitario, fue un papucón. Entonces no había tiempo como de verlo y de conocernos porque ya teníamos cielo morado arriba. Es como una historia de amor, bueno. Me cantaba desde abajo de la ventana. Yo desde abajo, algún día nos veremos. La vez que habíamos hablado ya teníamos la canción cielo morado afuera. Y estaba haciendo números y funcionando y la gente pedía como un video y jamás nos habíamos visto en persona y ya teníamos la música arriba, hermano. Se vino para acá y planea todo, nos vinimos acá, llegó Pablito y aquí estamos. Y bacán. Ah, sí, bacán. ¿Es sencillo, Aaron? Sí, hermano. Uno se genera, no sé, otras expectativas de la gente. Siempre hace uno… Sí, uno prejuzga siempre. Sí, sí. Sea positivo o negativo. Sí, po. Yo cuando salí con estrés pósito… Pero es sencillo. Igual. No, pero es que viste que no, es que me inconeo, hermano. Dile algo. Él no sabe lo del 2008, po. No, po. No, po. Somos los… ¿2008, po, hermano? Aquí estamos los dos Minos. ¿2008? Salió el hombre más bello de Chile el 2008. ¿Viste? 2008, 2008, 2008. ¿Ha pasado el tiempo, hermano? Mierda. Sí, po. Salió el 8 el Mino, el Mino de Chile. 2008. ¿2008? Igual, ahora estoy pa' la caga. Pero… Escúchate. Pero a punto de salir presidente, ¿no? Sí. Sí. ¿Presidente? ¿Cómo es eso de presidente? No, no es una tontera. ¿Cómo? ¿Cómo una tontera? Una tontera. No es una tontera. Si yo algún día llego a La Moneda, lo primero que íbamos a hacer es un videoclip. Los tres. Con dron. Sí, con dron. En la Casa Blanca de Chile. En la Casa Blanca de Chile. Lo primero que los quiero ver es en el balcón. A los tres saludando. Y dejadme a mí libres por cualquier cosa. Ya se estaba pinturando. Brindemos por eso. Brindemos por eso. Aarón. Aarón. Por la humildad de Aarón. ¿Y a qué ministerio le gustaría cada uno? ¿Qué hay? ¿Cultura? ¿Cultura? ¿Sanidad? ¿Qué más? Sanidad. Música. Economía. No, si a ti te tengo listo, el de vigilancia. ¿Existe esa weá? Sí. ¿Cómo existe esa weá? Un saludo a la Martorell. Hazle una canción. No, me quería preso, pero la quiero igual. Ella te quería preso y tú la quieres igual. Es una canciona. Me quería preso, yo la quiero igual. Creo que ya nos curamos, ¿no? No. La guagua, la guagua, la guagua. La guagua. Esta guagua no parece una cuna. No, sin la cuna. Está solo el sonido. Joder, qué me mea, güey. ¿Queréis ir al baño? Dale. Desde la entrada. Pablito, tú ir al baño, pero tú lo invitarás al final del programa. Sí, al final. Ya vamos a guardar mi agua a la fila. No. Tenéis que ver el capítulo con Pablo. Al final vamos al baño. Me dijo que es el primero, ¿no? Sí, el primero. Inauguró. Es el que la subió para arriba. La pilla. Sí, 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 la pilla. Un chile normal. Bueno, yo no fumaba marihuana. Si yo no fumaba y este... Te metió en el... Me metió en la guagua. No. De hecho, este es decorativo, mira. Ajá. Este es decorativo. Este es decorativo. Este es decorativo. Este es decorativo. ¿Se puede o no? A usted le quedó el... No. No, no tengo. No tengo nada. Estos son tus... Sí, sí. Dale color, dale color. Bueno... ¿Se puede o no se puede? Sí, siempre se puede. ¿Se puede o no se puede o no se puede o no se puede o no? Tu papá es alemán. Mi papá es alemán. Y tu mamá española. Eso es. ¿Y cómo fue la...? ¿Cómo se encontraron en la vida? ¿Cómo fue la junta con ellas? ¿Cómo fue la junta ahí? ¿Cómo fue la junta ahí? Eh... Mi papá creo que... Creo. Perdóname si me equivoco. Mi papá creo que se... Se fue de casa. Como que estaba un poco cansado de... De su familia y tal. Y se fue a Madrid a buscarse la vida. Y ahí la conoció. Y luego creo que mi mamá le acompañó... Le acompañó a Berlín. Y ahí nací yo. ¿Y a qué edad te mudaste a España? A los cinco. A los cinco años. Y ahí siempre en España. Siempre en España. ¿Tú te consideras español? Siempre me preguntan. No sé. No sé. Te pregunto. Sí, pero nunca sé decir... Nunca sé decir dónde soy. Ahora digo que soy de Madrid. Porque es donde más tiempo ya. Pero tu corazón es español. Porque tiene más español que alemán, ¿no? Sí. Porque es más cariñoso. Es más de piel. Los alemanes son más... Son un poquito más distantes. Sí, pero mi papá precisamente se fue de allí por eso. Porque él es más... Es más de piel. O por lo menos lo busca. Igual le cuesta. A mí también me cuesta. Ya. Yo es algo que llevo... Que llevo entrenando y todavía voy entrenando. A mí me cuesta. Yo soy frío de primeras. No, tí. Ah, tí. Se te nota más... Es que con estos dos no se puede ser... Frío, pú. Sobre todo con Pablito, que es ardiente. Por no decir otra palabra más frío. No, no, no. Es lo que me atrae más. Pero también yo creo que a todos los alemanes. Por eso está España lleno de alemanes. Lleno de iris. Sí, pú. Mallorca. Buscan el calor latino. ¿Te pensaste alguna vez? ¿Te soñaste alguna vez que ibas a ser tan famoso? ¿No? Así como 15 años durmiendo y 6 años y de repente... No, a los 15 años de hecho yo dejé de actuar. Porque hice una película de protagonista. Que esa película... Ya me dio cierta fama. Ni mucho menos la de élite. Como... No me conocía nadie. Pero ya... Yo con 15 años ya sentía eso. Yo con 15 años estaba... Estaba listo. Estaba fumando porro. Estaba en otra cosa. Y me tocaba... Me tocaba bajarme a Madrid. Hacer entrevistas. Como con gente mayor. Gente adulta. Tal. Me daba pánico la fama. Pánico. Y dejé de actuar. Y entré ahí en un bucle de... De drogas. De... Como de... A mí si me ha ido mal en la vida en algún momento es porque yo he remado a contracorriente para que me fuera mal. ¿Me explico? Sí, claro. Porque yo si me dejo llevar... Hasta ahora por lo menos me va bien. Tengo como... Tengo como un ángel ahí yo creo. Como que me va bien. Entonces si me ha ido mal ha sido porque yo he luchado en contra de eso. Entonces yo le tenía pánico a la fama. Me separé. Me fui para el otro lado completamente. Y una vez decidí dejar esa... Esa mala vida y tal. Decidí volver a actuar y al toque... ¡Bum! Fama mundial, élite, bla, bla. ¿Y qué pasó cuando despertaste ese día con fama mundial? Porque estabais ahí pasando por una D. Pero estabais un poco abajo. Y de repente despertaste con fama mundial. ¿Qué pasa en ti? ¿Cómo se abren los ojos ese día así? ¿Qué pasa en mí? Pues la fama, aunque suene contradictorio, me ha como puesto los pies en la tierra un poco. Qué bueno. En vez de todo lo contrario. En vez de irme por ahí. Me ha dado seguridad en mí mismo. Me ha dado... Yo tenía... Escúchalo tú, ah. Escúchalo tú. ¿Qué cosa? No, no. Escucha lo que estás diciendo. Déjate... No lo desconcentrís con el pitito. Si me dijiste... No, sí, pero que lo escuche, que lo escuche. Escucha lo que estás diciendo. Todo ha pasado proceso. Sí, no. El proceso. El proceso lo estás escuchando. Igual me dio un reconocimiento que yo buscaba desde pequeño. Y un... Y un... Como un sitio donde estar. Como un... Como una base, como una seguridad. Un... Yo siempre he sido muy para adentro. En todo lo social y tal. De hecho ya no fumo. Llevo cinco años sin fumar porros. Por lo mismo. Fumo tres caladas y me vuelvo... Vuelvo a lo de... Vuelvo a tener quince años. A estar encerrado ahí. Muy adentro. Sí. Entonces la fama me ha puesto... De verdad. Le tengo que agradecer. Me ha dado una seguridad en mí mismo. Me ha puesto en mi sitio. Lo puedes hacer prácticamente todo. Claro. La privacidad se va a la mierda. Claro. Eso sí. No tienes ni un momento de intimidad ni nada. No... El no sentirte desconocido también es... A veces apetece estar ahí a la... A la tuya. Pero sabéis que, hermano, yo ando en la calle igual, hermano. A mí no me importa nada. Que la gente me conozca. Si me quieren pedir una foto, que me la pidan y todo, hermano. Está bien. ¿Sí? Sí. Pero es buena esa. Es... Es que... Al nivel tuyo no podría ser. Pues me entendió. Al nivel mío... Pero los dos son minos, ¿eh? ¿Ah? Los dos son minos. Los dos son minos. Los dos son minos. Poli, ¿estás el cachello que estén ahora? Sí, está apretando la atención. Poli, siente lo mismo. ¿Sabes lo que pasa? Yo salgo a la calle nomás. Te comparto con las personas. No digo a que no a ninguna foto. ¿En serio? Me saco todas las fotos. Me mando todos los saludos. A todos lados. Menos las alianzas. No pidan más. Oye, ¿estás ahí con su fría? Sí. El otro día me hiciste el meo atado. Está aquí la princesa Alba. O sea, aquí en Pucón no. ¿Ya? Pero le dijo... En la junta. En la junta. Y le dijo... El Poli, el Pablo, ¿verdad que te mandaban mensajes? Le dijo... Pero si lo leí. Espera, espera, espera. Espera. Si lo leí. No, no. Si lo leí. Para, para. ¿Qué leíste? No, pero ya que te vayas a irte conmigo. Te estás corteando conmigo. Compañero, yo no... Mira, discúlpame, no vi ese capítulo. Vi los previos nomás que está en tu Instagram. Pero no sé qué pasa, hermano. No, no. ¿Por qué te dices la tabla? Y después voy para el estudio. No, pero ¿qué te dices la tabla? Entrando con la Sofía y sale la princesa Alba, hermano. Días después del capítulo. No, pero si yo... No, pero es que yo vi que tú... Y tú también. ¿Pero qué respondió, hermano? Le ponían corazones. ¿Pero qué respondió? Oye, pero si te vivo, si yo te sigo, hermano. ¿Tú también te sigo? Tú le tirás corazones, hermano. Y yo... A mí no, para hablar con base vos, hermano. Tú le tirás corazones, hermano. No, pues ¿y cuándo? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto, hermano? Porque desde que estaba con Gianluca hasta que terminó. Y ahora que terminó menos le voy a hablar porque Gianluca es mi hermano. Así que esa guapa ha sido corte 2018, algo por ahí. Pero de ahí más allá no. ¿Y tú por qué tuviste problemas? Porque dijiste eso y yo lo estaba viendo el capítulo con la Sofía. No, no me equivocaron, hermano. Te equivocaste, hermano. Somos hermanos, no somos hermanos. Somos hermanos. Al seco, al seco. Somos no somos. No, es que me equivocaron, me equivocaron. Al seco, me equivocaron, me equivocaron. No, es un tóxico. Yo quiero un cigarrito normal. Sí, hermano, normal. Salud. Salud. Y me saco más de vino. No hay nada. Oye, no, no, me molesta, me molesta la Tenea, la Tenea dijo se están como curando, no, no faltó el respeto, no faltó el respeto, en este capítulo vamos a echar la mea al final, porque esto es que me mea hermano, una la pulenta, quiero echar una mea hermano para la pulenta, tío, compañero responde hermano si he podido, Juan, el Juli, que pasa compañero, que pasa compañero, que pasa que estoy con el Julio César y con el Aroni, con el Poli, como, démosle corte, un saludo para acá, la Tenea, la Tenea, disculpa, disculpa, como está este primer día en la casita, si, hermanito, gracias a Dios, ya en la casita, de vuelta, disfrutando la libertad y lo que a veces la gente no se da cuenta, pero hasta lo más mínimo aquí importa, así que, se disfruta todo, 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 oye Juli, como, como ha sido sentirme el cariño de los chiquillos que dan en sus canciones, en sus redes sociales, Free Juli, Free Juli, y siempre han estado contigo, como han sentido, como ha sentido todo ese cariño, de siempre, hermano, muy fuerte, 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 hermano, yo sé que he contado con mis hermanos desde el minuto cero, mi hermano Pablo, mi hermano Poli, siempre que estamos juntos, es una conexión, más allá del trabajo, más allá de cualquier cosa, siempre, una amistad verdadera, hermano, siempre suponemos la amistad y los valores, por sobre todas las cosas, hermano, y también toda la gente que me ha apoyado, Caleta, los fanáticos, hermano, saben que tengo un par de los chiles, que me han hecho lienzo, hermano, que, hermano, han mandado esta plata a mi mamá, de todo, así que, hermano, terrible contento, agradecido, con Caleta, de ganas de seguir dándole, hermano, porque esas son las cosas que, al final, lo motivan a uno, hermano, a seguir adelante, a seguir creyendo en esta guay, que esta guay, de verdad, hermano, que los sueños se hacen realidad y que podemos cumplirlos, por... Juli, ¿sabéis que yo grabé un... como cantante urbano te digo esto, no como animador, disculpa, grabé un día un video con Robertito, con Arte Elegante, y Robertito llamó a tu mamá, ese día, porque yo le pregunté por Tito, y él llamó a tu mamá, y Robertito se puso a llorar, hermano, Robertito se puso a llorar con tu mamá, estaba emocionado y todo. Bueno, no sabía eso, que a un día le habían hablado con mi mamá, pero yo vi, cuando estaba preso, vi lo que pasó, que él me mencionó, que cantaron los temitas, y nada, hermano, esa guay también me fue terrible contento, y saludos para mi hermano, Arte Elegante, mucho respeto, mucho cariño, una persona callejera igual, que salió de la NAI, y va para todo, hermano, porque es un buen perseverante, hermano, sin importarle nada, y siguió dándole, 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 y a pesar de que la gente a veces le hable mal de él, por su forma de ser, o por su forma de hablar, o por su forma, somos así, hermano, somos playas, pero de buen corazón, hermano, somos fuertes, culiados, que somos buenos, hermano, que no porque seamos así, o porque nos vistamos así, lamentablemente nos tocó así, hermano, somos de población, somos guayos, culiados pobres, hermano, que no lo lograron, y esa guay hay que respetarla, tiene que respetarla. ¿Qué consejo le podemos dar a Pablito, que el lugar no se ha portado bien, Juli, ah? Te digo al tiro, ah, te digo al tiro. Pablito, cuando te llegue para acá, él sabe, él sabe que aquí, aquí tiene que portarse bien el culiado, si no, la corona le va a caer encima. Amor de rey, amor de rey. Juli, te queremos mandar un... Yo lo amo, yo lo quiero, yo lo respeto igual, así como él es, y... ¡Ah! ¡Ah! Le llamaron. ¡Ah! Martorell. ¡Ah! ¡Ale Martorell! Estás tirando rayos. Ahí sí, volviste, volviste. Ahí, compañero, ahí sí. Bueno, sí, como te decía, siempre trato de aconsejarlo, que haga las cosas bien, pero yo no soy el papá, hermano, yo soy el amigo, soy el mamá. ¡Shh! ¡Más osculiado! Poli de Siempre Free Julia. El Poli es Poli un siete, hermano, es el Juan. El Poli es el artista urbano chileno que... En verdad, gente como yo que lo conoce en persona, hermano, y que lo conozco él, su actitud, su forma de ser, hermano, yo creo que él es el artista chileno más responsable, más trabajador, Sí, de una. Sí, de una. Ah, hermano, porque yo lo conozco en persona. Por eso delante en el envío, cuando se estaban tomando una cerveza, y yo, ah, ¿cuál está tomando? Porque ese Juan ni toma. ¡Por vos! Es que era el fin de... ¡Primer día, hermano! Oye, en Miami no quería, hermano, no quería nada, nada, nada. Oye, Yuli. Y tenemos a Laron que otro chileno más apto, hermano. Bueno, bueno, hermanito, un placer, bendiciones. Un placer, un gusto, hermano. Mira las juntitas que agarró acá. Buena. Está bien, pues, hermano, está bien. Sí, usted es igual para nosotros. Nosotros no somos más que tú. Tú sois igual a nosotros y somos todos de carne y hueso. Todos tenemos el mismo cerebro, la misma mentalidad, y me alegro de que estés ahí también, pues, hermano, que lo hayáis logrado y hay que seguir lográndolo, ¿no? Esa es, esa es. Pa' arriba. Oye, oye, pa' arriba siempre. Oye, ¿cuándo vas a ir pa' Chile? Puta, hermano, la verdad, no sé, todavía puede que parte un poco de tiempo, pero ojalá sea luego, hermano, mi sueño es llegar a Chile. Casi es que es loco porque yo tengo galetas de fanáticos en Chile y galetas así de gente que me apoya y todo, pero nunca he hecho un show en Chile, hermano. Nunca he estado en Chile. Nunca me he subido a una tarima a agarrar un micrófono, a cantar. Yo creo que va a dar un pánico escénico cuando me toque salir a cantar ese día, pero de verdad era uno de mis sueños. A la calma, hermano, hermano mío. Porque ha hecho toda su carrera en Estados Unidos. Porque lleva toda la vida en Chile. No, no, de los 16 años, paqueándose. Y ha hecho su carrera ya. Oye, Juliano, pero vamos a hacer los premios La Junta. Vamos a hacer los premios La Junta. Lo mejor del trap, lo mejor del rap, lo mejor del hip hop, lo mejor del mambo. Vamos a hacer así, pero una cuestión fina. Ojalá, hermano, sería mi sueño, un sueño de un complejo. Y ahí va a ser su primera actuación en un escenario. Lo voy a presentar. La primera actuación en Chile de Juliano ahí en los premios La Junta. En vivo, en vivo, gracias a los premios La Junta. Grande, hermano, cuídate. Oye, un abrazo. Cuídate. Descansa un poquito. Sí, es más, ya estaba durmiendo ya, pero el teléfono. Cuídate, compadre, un abrazo. Chao, chao. Chao, hermano. Chao, compadre. Gracias por todo el apoyo, por la oportunidad. Y bendiciones, amor de rey, mi hermanito. Te amo mucho. Amor de rey, compañero, te amo. Bendiciones, bendiciones, chao. Bendiciones a todos mis hermanos. Te quiero, hermano, chao. Yo, güey. Yo, güey. Buena onda, ¿no? Buena onda, Lido. Mi hermano, güey. Oye, le mandé un mensaje por Insta. No sabía que estaba preso. Vente a la Junta, hermano. Vente, ¿cómo lo hacemos? Y todo. Estaba pegando firme y todo. Y de repente no me contestaba, no me contestaba, no me contestaba. Llamé a algunos amigos y me dijo, no, si Juli está preso y todo. Es una cuestión antigua y todo. Y la bendición que veníamos a juntarnos contigo, Aaron. Y que viajábamos, hicimos toda la dinámica para podernos juntar contigo con los chiquillos y todo. Y de repente está mi teléfono, Juliano Sosa. Justo hoy, justo hoy. Después le puse un mensaje hace cuatro meses. Y de repente, fa, me pone un mensaje de vuelta. Justo hoy en la van viniendo a juntarme contigo. Puleo, Juliano Sosa. Y le digo a todos, oh, Juliano Sosa. Y todos me dicen, salió en libertad hoy día, fa. Y bueno, hermano. Salí hoy día, quiero estar en la junta con ustedes. Yo le digo, voy a poco con los chiquillos. Y fa, me dijo, puta, voy a hacer un live con ellos y a hacer un live con ustedes. Bueno. Bonito. Bonito porque los chiquillos le han puesto mucho cariño. Y eso ha sido importante. Oye, te han mosqueado mucho con las fotos, ¿no acá? Muchas fotos. No, no es por las fotos. Es por... Es una cuestión... La productora. ¿Ah? La productora. Sí. No, y aparte es... Es como una... También... Ten en cuenta que si yo salía el primer día por Pucón. Ya. Ponte. Por donde estés. Por donde estés. A dar una vuelta. Y ya me hago 15 fotos con las 15 personas. Ya no me voy a poder dar una vuelta tranquilo por Pucón. Porque... De verdad es mucha gente. Y como que a veces a la gente... Yo... El amor de los fans... Estoy con ellos a full, pero... Muchas veces también se les olvida que... Dale, vamos. Dale, vamos. Dale, vamos. Como que no es solo una persona. Es como... O sea, para cada fan es... Manchanete. Es tú mismo sacándote la foto, pero para el artista son... Sí. Todo el mundo y como que la gente se le olvida. Sí, hermano. Esto es como... ¿Qué pasa, compañero? ¿Cómo haces tú? ¿Cómo haces tú? No, yo me saco fotos con todos por mano, pero me di cuenta del perju... De la... De la... No, pero si es con las putas... Obviamente uno se da cuenta de... De la... De lo que le perjudica a uno de repente sacarse fotos con cualquier persona o... ¿Soy Broke Boys? ¿Aquí? Broke Boys. ¿Soy Broke Boys? ¿Soy Chichigan? ¿Soy Chichigan? ¿Qué pasó, hermano? Tiro. Ya, me está faltando el... Al tren. No te parís por mano. Te lo pasas... No. No te parís por mano. No, contigo. Contigo nunca, hermano. Lo que pasa es que te quiero más que la chucha. Sí, yo también, madre. Buen junte ahí. Ahí está. Chichigan. No, ahí estamos en junte. Chichigan. 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 No nos dejemos afuera, Aron, ¿eh? Nos pueden subir hasta los ocho años buleados, ¿eh? Le tengo una solución, Aron. Aron, vamos a hacer una maqueta. ¿Cómo una maqueta? Para que nunca más te seguís fotos con nada. Tenís que ponerte así. Y vamos a hacerle stickers. Y lo mandamos, ¿no? Y lo mandamos y nunca más. Acá, esta es la solución eterna para todo eso. Ahí está. Pero hay que hacer muchas, ¿no? Aquí está. Oye, yo también he tenido problemas en Pucona. Voy a hacerme una... A ver, a ver, a ver. Gánate ahí, gánate ahí. ¿Cómo? Cuidado con el flash. ¿Qué pasó? Dale color, dale color. Oye, güeyón, filmamos como 70 papeles de la güeya que no puede subir. Cuidado. Ya, a ver. Ya ahí. No, porque te digo, al tío. Y mañana los güeyes de una película de una mierda. En televisión, ¿cuántas entrevistas has dado? Una. ¿Una la de la Resistencia? Sí. Y esta es la segunda, así que... Siéntete un chavío. La segunda. Gracias. Está caliente, está caliente. Oye, ¿fuiste a La Resistencia? Bien. ¿Te gustó? Bien. Yo no quería ir. No quería ir, ¿no? Ya me llamaron tantas veces que te oí. ¿Sí? Y fuiste con un productor, ¿no? Sí, con el que trabajo yo. ¿Con el que trabajas haciendo música? Con Miguel, sí. Era mucho la insistencia. Sí. O sea, era mucho la insistencia, terminaste en La Resistencia. Esa es la frase. ¿Listo? Claro. Me ama. Este no. Ah, el mejor de España. Sí. Rap. ¿Te gusta? Días a la semana. ¿Te gusta Sabina, Joaquín Sabina? Sí. Es mi cantante favorito, mi artista favorito, Joaquín Sabina. De hecho, le puse a mi hijo Joaquín. Mi hijo se llama Joaquín. ¿Y a tu vieja Sabina? ¿Sí? Te lo juro. Sí, por él. ¿Por él? Fanático, fanático. Un poeta. Un poeta, en Chile. Un poeta callejero también. Sabíamos que tu mamá escuchaba a Sabina cuando tú estabas en la casa, ¿no? Nos dieron las 10, leí por ahí. A mi mamá le gusta Silvio, le gusta Sabina, le gusta… Le gustan como los cantautores, así. Cerrado… ¿Qué onda? Cerrando tanto, pero sí. Pero las letras de… Las letras de Sabina son… Únicas, no. Únicas. Únicas. Es que yo pongo… Las tienes que escuchar como 30.000 veces para… Pero yo las pongo a… Y también vida caótica, eh. Vida de rockstar. Sabina es un rockstar. Sí. Bueno, Sabina, logras contar una historia en tres minutos. ¿Dónde estudiaste, Juan? Estudié en… en Cataluña. Viví en Cataluña varios años y luego en Asturias, en el norte de España. Y eras estudioso, ¿no? O flojito… Más bien flojo. Pero todos los profesores estaban enamorados de mí. Aunque no fuese a ninguna de las clases. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque era simpático. Sí, era buena onda con los profesores. Sabían que lo lograría. Sabían que a mí no me hacía falta estudiar. Te decían que te iba a ir bien en la vida. No me lo decían. No serían malos profes, pero yo sabía. Poli, ¿y tú? Por favor. Pues más, ¿no? Un minuto. Dale, dale. No, pero aquí está. ¿Qué pasó? Aquí me perdí. Un pedacita la tenía. Ah, te vas a perder. Ah, te vas a perder. Está difícil, hermano. Vamos, Poli. Dale, dale, dale. Poli como que organiza la wea, ¿no? Todos lo organizamos entre todos. En la costa yo la pongo y la… ¿Sabes que se pega el…? No, aquí faltan los días. ¡Ojo! ¡Ojo! Bueno, vamos con otro. Me gusta tu actitud, ¿eh? Vamos, vamos. Por eso están solteros, ¿eh? ¿Era para mí? Sí, era para ti. Ah, porque es la vegi. Sí. Dale, dale. Porque es vegi para tener… Pablo tiene papel a luz abajo. No. Ya, ya. ¿Tú cómo te vienes en el colegio? Bien, mío, bien. ¿Bien? Sí. ¿Cuándo lo dejaste tú? Creo que el 2015, parece, no sé. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Porque aquí igual es como hasta el cuarto curso también, ¿no? Cuarto medio, cuarto medio. Y luego estudias dos años que son optativos antes de entrar a la universidad. No, no, no hay bachillerato. ¿Entras de una a la universidad? Sí. Es que entras con 16. Tienes que tener plata con 18. 18. La universidad de repente está con 20 años. La universidad aquí no es para cualquiera. O sea, es para cualquiera que quiera endeudarse con el CAE. Claro, claro. ¿Pablito, tú cómo tienes colegio? Yo salí de cuarto. ¿Con qué notas no te voy a decir? Pero salí de cuarto. ¿Pero salí de cuarto amenazando a los profes? No, no, no. Ni siquiera. Yo siempre he sido… Buena onda, ¿no? Respetuoso con el que hay que ser respetuoso. Exacto. Ya, pero ¿por qué no vas a decir la nota? No, no, hermano. El primero medio yo creo que como con un 6'5". Y de ahí empecé a bajar. Porque tenía malo matemática. Ya. Yo matemática también pésimo, pésimo, hermano. Malo matemático. Malo. Igual que yo. 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 Pero malo, malo, malo. Cosa de Aries, yo creo. Yo no sé… Uy, manchete a los padres. O sea, que la discalculia existe. Como la dislexia. Sí, claro. Yo, de verdad, me dicen… Una suma fácil no la sé hacer. Porque… Yo sé dividir y sumar. Ya. Dividir, sumar y restar. Y listo. Ya, pero siete por tres. Cuatro. No, no, no. No. Quince, quince. No. Eh, veintiuno. Veintiuno. Ah, pero son malos para las matemáticas. Malo, malo, malo. ¿Y cómo chuchas con las platas? ¿Cómo cobrás igual? Cuando es la plata, la plata. Ahí está claro. Sí, porque si la rata mantiene a la familia y no los agujas además, hay el amor. ¿Poli? ¿Qué? ¿Cómo ha sido el proceso creativo aquí con Aaron? Fácil, hermano tiene los mismos métodos. Es como… Pararse frente al micrófono y hacer la canción así… De una. Lo que se te ocurra ahora. Y también hace la música de esa manera. Entonces se me hizo fácil cómo grabar. ¿Entendí? Rápido. O sea… ¿Podías hacer eso? Podías rapear o no? Hicieron match al tiro. ¿Pero sabías rapear? Sí, por hermano. Tanto urbano, por hermano. ¿Ahora tenías poner algo para que rapee un tío? ¿Ahora tenías? Tírame una pista. ¿Me enviaste con la boca llena nomás? Uno. Dos. Tres. Dos. Tiempo. ¡Aaah! ¿Ves las batallas chilenas? ¿Las peleas gallo chilenas? Sí. ¿Sabes qué? Me pongo… Soy como raro en ese sentido. Como que necesito todo el rato tener algo de fondo. Buena. Tampoco tan buena porque es como que no… Ya, pero igual… No quieres estar solo del todo todo el rato, ¿no? Y las batallas me las pongo bastante. ¿Quién te gusta España? Benet… Con Benet… Con Benet… ¿Benet? Sí, pues está bueno. Chuty… Escones… Sí, pero el Chuty lo veo como muy técnico, ¿no? Como… Como muy pa, 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 pa. Aaron, te voy a hacer una pregunta directa. No, pero espérate. Tú ibas a rapear y empezó a hablar… Sí, vamos a rapear. Y la ha cambiado. Voy a rapear. Pero… Cómo le queda la chain, ¿eh? De bien. Me quedan duras. Parece vivo. Voy a rapear, pero… Dale. El fin de nuevo, ¿no? Tú le doy una temática y el rapear. Dale. No, pero ¿por qué? Temática. Porque soy ficha… ¿Y hay alguna cosa para que nos involucremos los tres como temática? La tatá y… No, no. Sí, pero… Yo no he curado. Yo tampoco. Vamos a ir a esto, pero antes… No, no para que cristalemos nosotros, ¿no? No, Aaron. Aaron. Diga. Antes… Una pregunta directa porque estoy tratando de invertir. Si me meto, invierto para hacer una serie con estos dos. Una película. Netflix. ¿Me da o no me da? Espolito ya hizo una película, ¿sí o no? Pero cuando… Sí. Al principio. Pero un miniclip. ¿Sí? ¿Cuál es su película? No, no ha salido todavía. Nunca le dieron los fondos. Me acuerdo que era así… Era de robos, de cabros, de la población, de cosas de verdad. ¿Y cuál era tu papel, Manu? Yo era un ladrón culiaba, mamá. Pero se hizo la película. Se hizo. Es que la grabaron y todo, pero nunca salió a la web. Postproducción, faltó la postproducción. Puede ser o capaz que faltó el empuje del gobierno. Sí, hijo. No interesaba de repente el tema. Sí, hijo. ¿Pero qué era el director de esa? Es que no me acuerdo, hermano. ¿Pero hermano? Yo era más chico que ahora. Imagínate. Y como que la postulan y tienen que ganar o no. Mano, yo salía del colegio a esa grabación. Imagínate cuántos años tenía. ¿17, 6? 16, 17 años. Ya no me acuerdo ni cómo se llamaba el Juan que dirigía. ¿Y podemos...? ¿Y cómo entraste ahí? ¿De repente por la música? Sí, porque yo subía una canción a SoundCloud. Y de ahí me contactaron. Del SoundCloud. A ver, cero, cero. Sí, cero, cero. ¿Tiene joyas, po? Que lo busquen. ¿Goyas? No, tiene un material único. Tiene material buenísimo. A lo mejor ahora le dan la plata para el proyecto. Si este país culiao se maneja de puras weas, si uno está arriba o de pituto. ¿Cuántos años se conocen ustedes dos? Desde el colegio. ¿Ah? ¿Ibais al mismo colegio? No, porque éramos niños más. ¿Pero por la música también o no? Sí, de la música. ¿Escuché el primer tema cómo era? ¿Te acordás ya que nos juntamos allá en el metro sotero del río para conversar? Sí. ¿Por qué íbamos a sacar ese del...? Íbamos a sacar un remix del Panda. ¿De Panda? Panda. Panda. Sí. Un Spanish remix. Un Chilean remix. Eso era lo primero que íbamos a hacer. ¿Hace cuánto fue eso? Hace... ¿Hace cuánto fue el 2016? Ayuda, me voy a llamar. Cinco añitos. Cinco añitos. Cinco añitos. ¿Y se quedaron de juntar el metro así, su Whatsapp? Así mismo, hermano. ¿Y cómo se identificaron? Vale. Obviamente. Ya me curé. ¿Vos sabéis cuál era? ¿Vos sabéis cuál? Sí. ¿Voy a decir que acabó el beat? Sí. Sí, yo también. Este es el himno del trap chileno. ¿Es de estos dos? Sí, lo sé. Y este es un himno del trap chileno. Este es una letra antigua. Hace tiempo. Pero está ahí. Está en la gente. Es como el que sigue monetizándonos. ¿No? ¿No estuvo en el top global? Sí, sí, sí. Está bien. Fue bonito eso, ¿no? Sí. ¿Y por qué no hacemos esta canción los cuatro? Estoy tirando la idea. La punta… La punta… El rumbo… El rumbo… La punta… El rumbo… Colci… 都 lo estás haciendo real. Venis,geons. ¿Tú me vas a formar? Siempre Poli ha sido mi segundo. Me va a hacer la segunda, ¿cómo se llama? Hacer la segunda. ¿Hacer la segunda? ¿Te gustaría animar o no, Poli? Cuando termine mi carrera musical voy a ser actor o animador. ¿Sí? Sí. Se viene la película acá. ¿Cómo sería una serie la vida de estos dos en Chile? Independencia, Puente Alto. ¿Los conocí Independencia y conocí Puente Alto? No conozco nada, hermano. Antes de irte tienes que llevarlo, ¿no? Si se puede, sí. No, una vez acabo. No, pero ¿sabes qué? A pesar de que los machucados de ustedes saben. Sí. Ya, la Juan de donde trabajan le ponen pero. El hombre igual viene. No están ahí, ¿cierto? Sí, de finales. Imagínate lo que iba a empezar. Él dice, voy donde Poli y Pablo. ¿Qué? Le deben decir. Pero viene igual, de final. ¿Te gusta esta escapada con los cabros, no? Obvio. Obvio. Me encanta esta canción. Está heavy. Está muy linda. Un saludo para mi mamita. Te amo. Es el regalón de la mamá este. Sí. ¿Y tú con tu mamá haces el regalón, no Aaron? Full. 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 Mi mamá es lo más grande. Igual que la de todos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero de tu historia. ¿Por qué es la más grande? Antes de nacer yo, yo tendría ahora no sé cuántos hermanos mayores. Pero se murieron todos, algunos en el parto, otros ya una vez nacidos. Y nací yo después de varios intentos. Te hablo de que tendría ahora mismo unos, no sé, seis hermanos creo. Aquí. Y nací yo, imagínate para mi mamá lo que soy. ¿Murieron tus hermanos en el parto? Sí, ya nacidos también. Imagínate eso para una madre y siguió intentándolo, siguió intentándolo. Pero nacido poquito tiempo. Sí, sí. Sí, dos meses, un mes, tal. Seis. Pero por eso mi mamá es una guerrera porque lo siguió, lo siguió luchando. Qué increíble historia. Sí. O sea, perdió varios bebés, hermanitos tuyos que nacieron, murieron chiquititos y de repente tú, con el don. O sea, tú, para tu mamá, todo. Y estás orgullosa de Dios, ¿no? Mucho. ¿Te lo dice? ¿Te lo dice? Sí. Yo a mi mamá le he hecho llorar mucho. ¿Por qué? Porque sí, por lo que te dije antes, por lo de luchar contra esa buena suerte. Y desde que, desde que me va bien, desde que, sí, no pueden estar más felices en casa. Qué bonito. ¿Y tu mamá? Lo leí. ¿Sí? Sí. Le da bendiciones y sustos, ¿no? Me lo dice. Bendiciones y sustos. ¿Te dice así bendiciones y sustos? No, no, no. Me imagino, ¿no? Es lo de siempre, hermano. De repente las bendiciones, de repente los sustos. O sea. Sí. Yo puedo ser la guay que sea. Puedo ser lo que ustedes quieran. Puedo ser lo que quieran decir. Pero mal hijo nunca. Y mal hermana tampoco. Y mal familiar tampoco. Por esa guay no me importa nada lo que digan los demás. Porque mientras mi familia esté bien, yo voy a estar bien. ¿Y tu mamá por qué? Está ahí siempre, hermano. Apoyando en todo. Pendiente de todo lo que está pasando. Comentando en Instagram. Activa. ¿Activa? Sí. Apoyándome en todo. Y en este momento, tuvo que guerrear harto. Porque mi familia, por desgracia, se enfermó de COVID. Todos. Dentro de mi casa. Y mi mamá fue la única que no se enfermó. Entonces estuvo ahí cuidándolos a todos. Y ahora están como saliendo. Y ahí estamos pendientes e intentando descansar. Pero le ha tocado difícil. ¿Y tu mamá te dice que está orgullosa de ti? Sí. Le gusta mucho. Como la música también. Y opinar como de los videos. Estar metido ahí todo. ¿Tú piensas que…? Apoya al Pablo. Le gusta como la música de todos. Como que está ahí pendiente de todo. ¿Tú piensas lo que puede ser para un padre que un hijo se dedique a lo que le gusta? No hay… Es muy poca la población que realmente hace lo que le gusta. Tú pregúntale a un niño qué quiere ser. Te va a decir cantante, te va a decir actor, te va a decir astronauta. Y mira los pocos que salen. ¿Cómo no va a estar orgullosa una madre? Y tú agarraste en las alas y estoy aquí grabando en Chile, en la cresta del mundo, en una montaña… Sí, haciendo mi camino. Y estos locos te han hecho más fácil esto que a mí, ¿no? Sí. Te encuentras de todo. En la música y en la actuación y en todo. Siempre te encuentras de todo. Personas de todo tipo. Pero si cuando te encuentras con gente real, sea lo que sea, venga de donde venga, haga lo que haga… O sea, pero gente real que te coge, te acepta y tal, ya no quieres más. Qué bueno que te pillaste con estos locos a los veintitantos porque… Es leo además donde se conservan los amigos, donde se hacen… Donde se hacen esos vínculos. Sí, yo ya sé que en Chile tengo casa. Ya es igual en España. Sí. Y vino. Casa y vino. Y vino chileno que no sé si me gusta más casi que el español. Lo vamos a mandar con cajas de vino este de vuelta. Oye, ¿cómo se llama el vino calentito este? Candola. Navegao. 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 En algunos lados navegao, candola, vino caliente. Es súper importante lo que estamos haciendo porque siento que igual los han discriminado. Como que les costó poder hacer sus videos, poder hacer sus tocadas, poder trabajar. Mientras los demás estaban trabajando, ustedes no podían. Así como otros hacían telenovelas, así como otros hacían… seguían trabajando, ustedes con sus permisos podían también hacer sus videos. ¿Por qué los demás sí y ustedes no? Porque nosotros somos de otro lado. Nosotros somos… Pero tenemos los permisos y todo el sitio. Igual no. Pero hermano, nosotros somos de otro lado, hermano. De otro lado de Chile. Si nosotros estuviéramos trabajando en teleseries, en weas así, nos dejarían, ¿cachai o no? A mí y al poli en ese sentido, porque el hombre tiene todos los permisos del mundo. ¿Entendido o no? Pero yo y el poli… no pasa nada, hermano. Los guan empiezan que un video es una reunión ilegal y… Y las guan que quieren invertir en la tele. Pero no es así, hermano. Nosotros estamos trabajando. Y ellos no saben cómo se realiza un video, cómo desarrolla un video. Hay que tener gente dentro. De hecho, con la pura gente de producción, ya es aforo, así que imagínate. Por eso hay que abrir un poco el espacio. Hay que entender que ustedes también están aportando a la cultura. Que ustedes también tienen un público que lo sigue. Ustedes también aportan colchón cultural a un país. Hay mucha gente que lo sigue, que es feliz con ustedes. ¿Crees que esto lo vea la Ministra de Cultura? Sí, lo vea la Ministra de Cultura. ¿A mí no te voy a subir? ¿Cuál es la Ministra de Cultura? Amiga de Poli. ¿Cómo se llama? Y de Aron. Aprobó nuestro sitio, ahorita. ¿Cómo se llama? No sé. No sé que lo aprobó. Bien. Gracias. Gracias. Un besito igual, pero de verdad. Con cariño. No como a la Martona. Cuando tú entré, te dijo que tú estabas acá, con los permisos tuve que… No, cuando yo entré… Ya. El Gobierno incluso, creo… A ver si voy a decir cosas erróneas… Se preguntaba, o por lo menos la gente se preguntaba… ¿Y cómo entraron Piper ahora aquí en plena pandemia? ¿Qué? ¿Ha llegado aquí de la nada? ¿Cómo voy a entrar de la nada? O sea, la de controles que tuve que pasar en el aeropuerto para entrar. Colas de dos horas, hazte una PCR, a ver la maleta, a verla entera, aduanas, bla bla… Toda la movida. ¿Te tocó todo? Todo, hice todo. Todo legal. ¿Y después hotel sanitario? Igual que ellos, están aquí todo correcto. ¿Y después te fuiste a hotel sanitario? Diez días. ¿Qué hiciste esos diez días? Entrenar, comer, hacerme pajas, hablar con la gente… ¡Oh! ¡Mi hermano! ¿Qué más pasa? No, no. Déjame dar pensar tu mano… ¡No, no, no! ¡No, no, no! Coger… ¿Cómo es? No, pero después de brindar… ¿Coger, coger, coger? No, pero… Después de brindar… Ah, y hay una última. ¡Dala, dala, dala! ¡Hala tú! ¡Hala tú! Quien no apoya, no folla. Quien no recorre… Quien no recorre… Quien no recorre… No se corre. No se corre. Y por la Virgen de Guadalupe, que si no follo me la chupe. ¡Ah! ¡Pablito! Tu primera copa, ¿ah? Vos sabéis que los chilenos somos curados, pongo. Oye, pero este capítulo que no lo editan… ¡No! ¡No, pero bueno! Que no lo editan, hermano, que este como se quede. ¿Volvéis a mearnos? No, ya estoy bien. Yo sí, yo abrí la vela. Yo quiero ir al baño, bueno. Ah, no, si queréis… Sí, pero sígan. Sí, sigue afuera. Dale, dale. Aquí a la puerta, la camioneta en la rueda… Y nunca volvió. Lo atraparon los de fábula. Se está arrancando. Lo atraparon los de fábula. Oye, es simpático este hombre, ¿no? Sí. Porque el chileno pela… ¿Cuánto no va al baño? No va al baño… ¿Simpático este hombre? Tiene el micrófono prendido, ojalá no se tire un pedo. ¿Cómo se llama este hombre? Aaron Piper. ¿Piper o Piper? Pregúntale tú, hermano. Pero, hermano, ¿cómo le decís? Yo le digo Aaron Piper. Yo le pregunté cuando estábamos haciendo la canción, porque era una canción que teníamos yo, él y el Poli y decimos One, two, three, and to the foe. Pablo Chile, Aaron Piper, Hipo Lima, West Coast. Yo le dije, hermano… Yo le voy a poner agua en español, porque el agua te salió todo… ¡Ahhh! ¡No, hermano! One, two, three, and to the foe. ¡Pablito, Pablo! ¡Ahhh! 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 Estás tomando pura agua, güey. Sí, pura agua. Vé, la lo que hola, vos si este culiao sano… Vamos a la tercera. Vamos a la tercera sale, hermano. Dame un poquito a la tercera sale. Es tabaco. Si sé que es tabaco. Ya. Eh… ¿Por qué tanta risa cuando me fui? Te estaban pelando. ¡No! ¡Cuatro veces! ¡Ja, ja, ja, ja! Muy actor. No, creo. ¿Sube con actuación? No, él es él. Ya, pero ¿cómo es? One, two, three, and to the foe. Aaron Piper. Hipo Lima, West Coast. ¿Y así parte el tema? No, no, no. Es en mi patio. ¿Cómo es tu tema? Vamos a hacerlo una, dos, y a las tres, y a las cuatro. Una, dos, y a las tres, y a las cuatro. Una, dos, y a las tres, y a las cuatro. Una, dos, una, dos, una, dos, y a las tres, y a las cuatro. Fácil. Voy, voy aquí con el postre. Dos, tres, y a las cuatro. Me referimos a Lima, West Coast. ¿Le gusta Snow Dog? Sí, hermano. ¿Cómo a quién no le gusta? Está echando la foe. ¿Y qué le pasó a Snow Dog? ¿Cómo que qué le pasó? ¿Está activo? Ahora está mal. Snow Dog. Travis, eh, Travis Davis. Travis Davis. ¿Quién? Scott Travis. ¿O Rakimikin Way? ¿O Rakimikin Way? No, ya, ya. ¿Snow Dog, Travis Scott o Rakimikin Conway? ¿Snow Dog? ¿Snow Dog? ¿Snow Dog? Es que, hermano, es como distinto. Uno es nueva era y el otro es como un OG de toda la vida. ¿Cuál es tu rapero favorito? Favorito, favorito. Ya te dije. No, pero favorito, sí, favorito. Te lo dije en la otra. No, pero igual, si te acuerdan, no se acuerdan. Wiz Khalifa. ¿Al día de hoy también? Al día de hoy, hermano. Es que siento que me creor, hermano. Leí tanto sus letras. Tú me lo contaste. Como que me influenció hacer lo que estoy haciendo ahora. Pero al día de hoy igual tampoco estás, ¿no? Ahora últimamente no he escuchado mucho su música, pero es mi rapero favorito. ¿Y tú y yo? Easy E. ¿Ah? Easy E. Easy E. ¿Qué más bien? Si me dan. Si es gratis. ¿Por qué Easy E? Porque Easy E. Si cantaba las guas que había que cantar, hermano. Casi las mismas guas que canto yo. ¿Aaron? ¿Y a ti? No tengo nada favorito yo, hermano. Y de España. Tengo que… Vamos a ir a hacer la Junta de España. ¿Con quién me recomiendas que me…? ¿Quién crees tú que daba este formato? ¿Quién dijiste tú? ¿Satu? ¿SFDK? ¿Sí? ¿De SFDK? Sí, lo que pasa es que SFDK… ¿Vamos a hacer la Junta de España? Sí, vamos a la Junta de España. En un par de meses más. ¿A quién vamos? ¿Por quién vamos? ¿De los nuevos o… El papito es mi hermano. ¿Sí? Un saludo para el Papi Trujillo. Ya, ya, ya. Bendiciones. Anduvo conmigo en Chile. Y no se asustó. Sí, no. Estuvo ahí en la barra y todo. Estuvo donde estaba. Estuvo en todos lados. La verdad es que cuando fuimos a grabar el video ahí en la barra con el Papi Trujillo… Sí, yo, el compañero. Es el puto. No, ahí estábamos en la barra. Hasta habíamos estado en la barra. No, 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 no. Pero el Jewon ni se asustó. De hecho estábamos en casa. No. Lo metimos por el punto y estábamos en casa. ¿Qué es lo metimos por el punto? No, nada. Nada, nada. No, puto chita weá. No, no, nada. No, nada. No, nada. No, pero él sigue en la calle y sí… Qué puta. Él no hace nada. Tuvo que hacer no sé cuánto de papeleo, porque él hasta hace nada, toda la música que sacaba no tenía nada. No tenía nada. No tenía ningún papel. Le di eso. No sé cuántos miles de euros, porque no había nada. No había derecho de autor. Sí, pero es porque tampoco en España hay como una cultura dentro del género urbano como de gente que te aconseje, o te guíe, gente que apoye también a… Como a lo más calle, que le enseñe. El papi tú hasta hace nada no sabías de papeleo, que hay que firmar, que nada. Yo hago música y la subo. Aaron, leí que tuvo que ser los derechos de autor, no tenía… La ignorancia, hermano. Yo tampoco no sabía hacer un papel en el SCD. Hace un año atrás no sabía lo que era un release. Claro. Pero tampoco vamos aprendiendo. Sí, eso es. Ay, no te llegaba tampoco de una… No, por malo, yo he perdido toda esta planta por ser ignorante. Por eso, a todos los cantantes emergentes y a todos los artistas chilenos emergentes de cualquier país… Hay que firmar papel. No, pero firmar papel no de contrato ni de esas mierdas, que firmar papel de la canción de uno… Claro. Tus derechos de autor. Tus derechos de autor. Nada más, hermano. ¿Y tú ahora fuiste firmando también? Sí, por malo. Pero me demoré mucho tiempo y me equivoqué también, por malo, porque… O si no, yo ya estaría millonario. He perdido toda esta plata con la SCD. Así que en la SCD, páguenme mi plata. ¿Tú hiciste un papel? Sí, sí, sí. Pero también ha atrasado si uno parte así no sabiendo nada… El Poli sí. Pero también ha atrasado, Poli sí. Y ya, o sea, Papi True. Papi True el primero, luego ya quien quiera. ¿Y Rosalía cómo anda? Rosalía no te va a aceptar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Tiene la uña muy larga? Está muy pegada. No, no sé, sí, igual sí, igual sí te acelta. No, 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 no. No te vería lo que digas. John Biff. Sí, sí. John Biff. Ya, ¿por qué John Biff? Porque John Biff es mi hermano y ese guano empezó el trap en España. Ha venido a Chile. Ya, pero… John Biff. Y Rosalía también. John Biff, Papi True, el cubano… El cubano, el cubalín, el cubalín es más… El cubalín es más loco que uno quiera. Ya era igual cubano que no sabemos ni dónde está. No, en Argentina. En Argentina, ya sé. Y todavía no se puede cambiar por España. No se puede volver porque le pasó… El cubalín, mi hermano. Ya, pero cuenta qué pasó. El cubalín es más G. Ya, pero más trap. Cuenta, cuenta qué pasó. ¿Por qué no puede volver? El más trap. ¿Qué no puede volver? Negro timador. Yo sé por qué hubo compañero. Es que ese cubano se fue para Argentina. No, porque se pasó. ¿Cómo se pasó? Se le pasó el… No, hermano. Ese guano estaba en Argentina. Sí. Vacilando a los locos. Se le perdió el pasaporte y se le perdió no sé qué más. Era. Se quedó en Argentina para siempre. ¿De quién estamos hablando? De… De… Cubambling. Cubambling. Se quedó en Argentina. Cubambling. Le quedó corta la calle en Madrid. Un cinco. Un brófano y medio. Eh, ponte esa. Tengo los días cortados. Eh, eh. Eh, eh. Necesito dormir. Sí. Pero también vivir. Eh. Buenísimo. El cubano. El cubano y el papitru. Ya, o sea, papitru y cubambling. No, y Young Beast también. Y Young Beast. Si quieres hacer una entrevista como de los que empezaron el movimiento en España, es a ellos. Ellos vinieron a Chile y nos guiaron a su show. ¿Sí? Sí, los primeros shows que detrás nos llevaron ellos ahí. ¿Dónde fueron? No sé, eran locales del bebé. Ya. Los Pablitos habían la mea fila. Eran todos venían todos de España. Imagínense. Blanco ahora. Jejeje. Paramos la entrevista. Perdón, amigo. ¿Cómo? ¿Qué pasó? No, no. Que le di una pitadita después de cinco años. Ahora en la junta. La ha cortado. En la junta. La ha cortado. Ahí lo editan los cabros. No, esta guá. Mano, esta guá tiene que ir entera. Pero no puede durar siete horas, po, weón. Estamos aquí, po, weón. ¿Y hace cuánto estamos aquí? ¿Cómo hace una hora y media? No, weón. Dos horas. Máximo. Dos horas. Dos horas de YouTube. Dos horas y media. Dos horas. Dos horas y media. Súbelo el vídeo con más visita. Tú imagínate. Vi un comentario en el vídeo con el menor. Y uno puso. Ha dicho hermano. La palabra hermano. 987. ¿Y cuántas veces hemos dicho saludos? Una más ahora. Una más. Aaron, haz el brindis entero. Haz el brindis entero. Haz el brindis entero. Atenea, haz el brindis entero. Aaron, haz el brindis entero. Es… Quien no apoya no folla. Quien no apoya no folla. Quien no recorre no se corre. ¿Y quién no? Y por la virgen de Guadalupe que si no follo que me lo chupe. Ahí está, vamos. 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 Oye, nos están suscribiendo a… De las hembras. De las hembras. No, a nuestro canal de YouTube nos están suscribiendo. La gente en general. La gente, entonces vamos… Vamos a pedir una ayuda internacional. Vamos a pedir una ayuda internacional en esta ocasión, Aaron. Por favor, que no sea flojo. No se está suscribiendo. Por favor, ahí está tu cámara. No sé si sabes actuar. Es un botón en la punta. Es un botón. Por favor. Háganme el favor, cuicos culiados. De suscribirse al canal porque el programa está brígido. Han creado un demonio. ¡No! Han creado un demonio, weón. ¿Qué es lo que han hecho? Se quedó una duda. Para hacer tu segunda entrevista en televisión. ¿Cómo ha sido esto? No es televisión. Muy bien. Sí, pero igual es televisión. No es televisión. ¿Youtube? ¿Pero es televisión o no? No, no es televisión. Entonces mi primera entrevista en… En YouTube. Para hacer tu primera entrevista en YouTube. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo ha sido para ti? Muy bien. Muy bien. ¿Te lo has pasado bien? ¿Cómo no con un presidente delante? ¡Eso! ¡Vale la pena! ¡Vale la pena! ¡Vale la pena! Vale la pena. Oye, tengo un regalo para usted. ¿Viste? Aaron. Una… Un regalito para ti. ¿Un vino chileno o no? No, ese te va a ayudar. Esta es una polera. Buena. Esto me pina, ¿eh? Este es el pin para que después te lo… No estoy orgulloso de esta polera, ¿eh? Paulito, también para ti. Hecho en Chile, muy bien. Hecho en Chile. Es una polera de la Junta. No en Taiwán. ¿Son dos pa' poli? ¿Por qué son dos pa' poli? Es nuestro regalón. Poli es nuestro regalón. Mira esta. Esta sí. No, pero esa es poli. Pablo. Esa es la mía. Toma. Pa'l salud. Buena, Pablo. Bueno que te quedo derecha, ¿eh? Agarra esa y que la uses en mi celular. No estoy orgulloso de esta polera, pero es la más vendida, ¿eh? De un poncho a su madre, pa' un poncho a su madre. Poli te regalamos dos, hermano. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Oh, esta buena, mira. ¿Qué tal es? El padre. El padre. Tenís por buen QR, ¿eh? Poneme el QR, ¿eh? No, déjalo ahí. Ahí. Ah, no, YouTube. La Junta 30, polima World Cup. Soy negro y chileno. Corta. Paulito, tenemos una tuya igual, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. ¿Y dónde estás, güey? No, no. Pero si no sabías que... No sabíamos que venís, pues, bueno. ¿Cómo que no? No, pues, bueno, si vos llegáis de artista especial a todos lados. ¿Ves cómo se tienen estos lentes? ¿A ver? Sí, vamos a ponerlo bien trap, no entero. ¿Sí o no? Para la nueva polera. ¿Cómo estás, Paulito? Que no camiseta. ¿Cómo estás, Paulito? Un poco ladeada. Bueno, no, así, ¿no? Sí, sí. Como flow puertorriqueño. Sí, está bueno. Está bueno. ¿Cómo está? Aaron. ¿Cómo podemos hacerlo nosotros para estar en una serie, güey? Quiero hacer la Casa de Papel esa, güey. ¿Te gusta la Casa de Papel o no? No la he visto. Aaron, no, esto es la Casa de Papel, güey. Lo que pasa es que a mí no me gusta lo que se pone mainstream así fuerte. Ya no lo veo, pero la veré. O sea, no te estáis viendo tú. Hermano, ¿veis todos los capítulos que haces? Sí, me veo y cuando… Porque hay muchos actores que dicen, no, a mí no me gusta verme. Yo me veo y cuando veo que lo hago bien, me digo, ole ahí. Y cuando veo que lo hago mal, digo, ahí tengo para mejorar. Cuando… Cuando estoy más flojo, sí. Cuando crear un videoclip aquí o no. Ya. ¿Y usted más flojo cuando estáis más cansado o cuando…? ¿Pero estáis con cola o con piscola? Con piscola. Un videoclip del Pablito, ¿qué? Tengo que empezar mi parte. Un videoclip aquí. ¿Ahora? ¿Son nada? ¿Un plano secuencia o qué? Un plano secuencia. ¿Un videoclip ahora? Es que parecís como… Sí, sí, sí. Un puertorriqueño millonario. No, un traficante en la disco. Hermano, ¿y hago el papel o no? Sí. ¿Qué es lo que estás necesitando? No, una cámara nomás. ¿Tenemos cámara? ¿Qué, vamos a dar un videoclip ahora? Sí, vamos a dar un videoclip. A ver. ¿Cuántas botellas nos bebimos? No, no lo quiero contar. Aaron, tienes que dejarnos un cuadro filmado acá. Yo tengo el de estos niños en nuestro museo. Una multiplicación no, ¿eh? ¿Cómo lo han pasado? ¿Cómo lo han pasado, mis niños? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Me duele el colon, güey. Es un artista. Es un artista integral. Te estás dibujando, güey. No, es un artista. Es un artista integral. Tiene como un aire aquí, mira. Qué grande. Una firma cada uno, ¿no? Esto dentro de unos 15. 15 años, billete. Jubilación. Pasta. Pasta, pasta. Hay que guardarlo, conservarlo. Ahí está el marciané, que mira. Sí, ¿no? Sí, mira. Te hice más joven igual. Sí, lo más justo. Toma. Con mucho cariño. Chaca. Piscola. Puedo filmar cómo estoy estorbado, ¿no? Sí. Y la tenés a vería también. Sí, también. Chau. Gracias, Atenea. Es un colectivo, ¿ah? Aaron ha hecho que este sea un colectivo. Pudo haber hecho un cuadro solo. Claro. Pero quiso hacer un colectivo con Paulito, con Polima, con Atenea. Guau. Una junta verdadera. Acuérdate. Una junta verdadera. ¿Sabés bailar en una baldosa? Sí. Atenea, ven a bailar con vosotros. Oye, vamos a terminar así. Bailando en una baldosa. Con Aaron, Gallardo. Todo el equipo. Un aplauso. Un aplauso. Para el huevón más original y simpático de España. ¡Aaron Peeper en la junta! Gracias por venir, hermano. Atenea, gracias. Poli. Gracias por todo, hermano. Pablo. Tequila, corta. Te vi un huevón. Sí. Oye, y ahora nos quedamos grabando un videoclip. Magic on the beat. Magic on the beat. Magic on the beat. Soy yo. ¿Quién está aquí? Hey. Splash. Nunca hablando más. Big. Flash. Papito no más. Big. Big. Wash. Soy verde con más. Una, dos, y a las tres, ponte el cuarto. Una, dos, y a las tres, ponte el cuarto. Wow, oh, aquí te toque. Gracias a Dios te toque. Dicen yo que pase. Presiden bien talmente. Hey, hey, hey. Todo malo me sube fuerte. Todo malo me sube fuerte. Habla por si es que no necesitan. Le reúnen la ganguita. El sello es un avión, dos, que no están. Y se pone la regla, si tu cliente directa siempre dice que te lo voy a vivir. Ya que tú vas a vivir. Y me voy a sacar tu mamá. ¡Qué ponte lo ponen! ¡Ponte lo ponen! ¡Ponte lo ponen! ¡Ponte lo ponen! ¡Ponte lo ponen! Tú sabes mejor que aquí no pruebes suerte. Todos mis tígeres son bacanos. Los bucoros cola se pierden. Porque la gran plaza es muy malo. Uno gorila y te le ene. Para llegar le le falta ene. No. Gran nacido no no. Que te yonabo coronó. En mi bolso perco una ollie. Pa que no vale. Pa en la disco voy a encendido. Los pilocuales. En la habitación perfectica si escuchan el portátil. ¡Ponte lo ponen! 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 Gracias.